La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha inaugurado este viernes la exposición Futuros Abundantes, la primera de las tres grandes muestras que celebrarán en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, en Córdoba, los 20 años de Tisan Bornemitsa Art Contemporary. Y llegó el día. Desde hoy Córdoba, una de las grandes capitales culturales de la historia, pasa a ocupar un lugar de honor también en el mapa internacional del arte de vanguardia. La exposición, comisariada por la directora artística de la Fundación, Daniela Siman, reúne obras de más de 40 artistas. Es una propuesta que nos invita a reflexionar sobre la abundancia de posibilidades que tiene nuestro mundo para avanzar hacia la felicidad. La presencia de TVA21 en Córdoba abarcará una serie de exposiciones creadas a partir de la colección, así como residencias, performances y programas educativos en el C3A y en espacios públicos de la ciudad, de forma que, según ha señalado del Pozo, durante los próximos años, venir y vivir en Córdoba va a ser, todavía más, un auténtico privilegio.